Hola amantes del tenis, hoy se ha lanzado el trailer del nuevo Aotenis 2, lo tendréis de fondo mientras os comento un par de cosas, o tres, como la fecha por ejemplo del lanzamiento que será el 9 de enero de 2020 y estará disponible en PC, Playstation 4, Xbox One y Nintendo Switch. También añadir que lo nuevo que traerá el juego serán mejores gráficos, un modo narrativo y pistas exteriores y callejeras, además todo el contenido que se ha creado gracias a los usuarios del primer título estará también disponible en el nuevo. Por otra parte la compañía dice que ha escuchado a la comunidad y ha implementado muchas de las mejoras relativas a la jugabilidad, próximamente darán más detalles del contenido y del modo carrera. Ahora me gustaría que dejaseis vuestros comentarios sobre qué pensáis al respecto, ¿es demasiado pronto para una segunda parte? ¿Deberían quizás poner una gran actualización en vez de sacar un nuevo título? ¿O realmente habrá una diferencia notoria con el anterior? Yo lo tengo claro, pero mi opinión la diré quizás mañana, siempre que vea un apoyo increíble por vuestra parte, ya que como habréis notado he pasado de subir vídeo diario a no subir nada durante semanas. Y es que bueno, estoy digamos en un momento de meditación, todo lo que me apoyéis en el vídeo, ya sea dejando likes, suscripciones y comentarios me dará bastante energía para volver y daros mi más sincera opinión sobre este nuevo juego y el trailer que acabáis de ver. Y ya os adelanto que no es muy positiva. Mil gracias por seguir estando ahí, un saludo y hasta más ver. Adiós. Adiós.